Para convertir a decimal únicamente tenemos que dividir el número que está arriba entre el número que está debajo. Y para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el de adentro, no se puede con el 1 solo, así que lo juntamos. Ahora es 14, como ya no es menor, y listo, ahora con el 14, a ver, 5 por cuánto me acerco a 14 sin pasarme? 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2 sería entonces 10. Ahora se resta y queda 4, ahora debe bajar alguno para continuar, pero como no hay nadie que baje se completa con 0, y cuando así completas con 0 acaba punto. Ahora, 5 por cuánto me da 40? Sí hay, ¿verdad? Exacto, 5 por 8, 40. 40 menos 40 es 0, y cuando acá al final queda 0 significa que todo acaba ahí, y la respuesta es solo lo que aparece por este lado, o sea, 2.8. ¡Listo!